Josefina Vázquez Mota respondió, sin mencionar al expresidente Vicente Fox, los señalamientos hechos por el guanajuatense en torno a que era difícil vencer a Peña Nieto, en la glorieta Niños Héroes, donde dijo, ya ganamos. En el evento realizado en el cruce de las avenidas Niños Héroes y Chapultepec, Vázquez Mota se comprometió a construir un ferrocarril doble vía que conecte a Manzanillo con esta ciudad, además de una autopista de cuatro carriles que conecte con Puerto Vallarta y la ampliación también a cuatro carriles de la autopista a Colima. Prometió un México limpio de impunidad, corrupción y autoritarismo.